¿Qué es el producto de la tierra y la provincia de Junín? ¿Qué es el producto de la provincia donde yo he nacido? Y vamos a ver qué investigaciones hay al respecto y a ver si tenía o no razón lo que a mi padre le dijeron en algún momento sus ancestros. Porque ese conocimiento es tradicional, es ancestral, no es que él haya descubierto, sino simplemente es pasar a nuevas generaciones estos conceptos. Tenemos el camino, lo que decía Violeta, elegí el camino de comer chatarra, alimentos no saludables o alimentos saludables. El cerebro es el órgano más importante y es el que menos se entiende. Controla muchas funciones realizadas por el organismo y su correcto funcionamiento es vital para tener vida exitosa y feliz. Por supuesto que el estilo de vida influye en su rendimiento. La comida es importante entonces en la optimización de la función cerebral y prevención de las enfermedades. Así como hay dietas para bajar de peso, para estar light o aumentar de peso o bajar de peso, también hay algunos alimentos que nos van a permitir de repente ser más inteligentes. Se ha comprobado entonces que el consumo de ciertos alimentos ayuda a la memoria y la agilidad mental y dan al cerebro la energía necesaria para realizar actividades que requieran. Entonces, entendamos algo, cuando se ove espermatozoide y ovulo se unen dos células. Dos células que van a empezar a diferenciarse y van a empezar a formar dos distintos órganos de los cuales nosotros vamos a necesitar para llegar a ser un ser humano, o un ser viviente. Pero la pregunta es, ¿y qué comen las células? Ese espermatozoide, ese óvulo. Lo que van a comer, en primer lugar, glucosa, oxígeno. Pero también vamos a entender ahora qué es la célula. Muy aparte de la definición clásica que es la unidad básica y esencial, entendamos que la célula, no es sino la unión, es una membrana dilipídica, de ácidos grasos. Toda la membrana de la célula, son ácidos grasos, unidos por puentes que están dados por minerales. Entonces, hay que entender eso y también comprender que el cerebro va a alcanzar su formación hasta la edad de los 7 años, que es donde debemos intervenir con los alimentos que permitan un mejor desarrollo para la masa cerebral. ¿Cuáles son estos elementos básicos? Fundamentalmente los omegas 3, 6, 9, los antioxidantes, los flavonoides, los aminoácidos y los minerales. ¿Dónde encontramos estos compuestos? Por supuesto, en nuestros alimentos. Y vamos a entender que esos alimentos los tenemos nosotros en otros alimentos pocos conocidos, poco comerciales. Porque no hay que olvidar que estamos en un sistema donde los imponen, nos avasallan con publicidad y hace que los niños elijan, muchas veces lo que decía Violeta, la comida chatarra, el chisito, la papita light. O digan a algunas personas que ahora estoy con la dieta light. Yo no entiendo que están con una dieta saludable. No, dicen papitas light, chisitos light. De eso no estamos hablando. ¿Qué hacen estos componentes? Como los omegas 3, 6, 9, los antioxidantes, flavonoides, aminoácidos y minerales. Fortalecen la sinaxis neuronal que permite la formación de conceptos, transmisión de emociones, ideas o recuerdos. Que muy bien nos explicaba el doctor Richard Antón. Permiten que el cerebro tenga una oxigenación correcta contribuyendo a la concentración y ayudan a optimizar la capacidad de aprendizaje y memoria. Los omegas 3, 6 y 9, fundamentalmente 3, son ácidos brazos esenciales para la formación y desarrollo del cerebro y de los ojos. Traduciéndose en una mayor agudeza visual, comprensión y mejor uso del cerebro. Ustedes han visto que ahora algunas leches comerciales han añadido, dicen DHA y EPA. El DHA es el ácido docosa hexagenoico y que contribuye a un sistema inmune saludable. Por algo, las empresas que fabrican alimentos están añadiendo eso a sus productos. La ingesta de estos ácidos grasos combate el riesgo de la demencia. Fuentes de estos ácidos grasos, el omega 6 o ácido linoleico, el omega 3 o ácido linoleico, son ácidos grasos esenciales. ¿Qué significan? Que nosotros en nuestra dieta diaria debemos ingerir estos ácidos grasos, porque nuestro cuerpo no lo va a formar. ¿Dónde vamos a encontrar esto? Dice, en los aceites de semillas, el omega 6, en la palta, en aceite de borrajas, etc. El omega 3, en las nueces, lino, chía, los pescados azules, los pescados oscuros, los pescados como el jurel, el bonito, la merluza, y precisamente la parte negra, que la gente no lo come, que no lo come y lo deja a un lado. No se dan cuenta que ahí están perdiendo omega 3, omega 6. Y aquí ustedes que son maestros van a entender y van a darme la razón, que la mejor manera de educar a un alumno es con el ejemplo. Y así como los padres, tenemos que comer delante de nuestros hijos estas cosas, y no decirle a nuestros hijos, come eso, si nosotros no estamos comiendo. Muchas veces tenemos ese gran defecto. El ácido omea, el ácido linoleumico, o ácido eicosapentanoico, es el EPA, o el ácido tocosa-hexanoico, es el DHA, que les decía, que son muy importantes en la formación cerebral. Pero en esta gráfica sacada del Google, se ignora de algo que los peruanos tenemos. Y me estoy refiriendo al Sacha Inch. El Sacha Inch se lo lleva de encuentro a Toitito, los nombrados ahí. El Sacha Inch tiene altas concentraciones de omega 3. El Sacha Inch, Pluquenetia volumilis, no está muy comercializado, no está muy difundido, y no existe en esta gráfica, porque quien lo ha elaborado, pues desconocía todavía de este producto. Aquí para recordar, las fuentes donde encontramos, entonces en los pescados, las nueces, las semillas, como las almendras, y ahora vamos a ver poco más adelante también esto. Un poquito aquí para hablar del estrés. ¿Por qué pongo eso? Una causa de no aprendizaje es el estrés. Y los niños, vaya que si se estresan, nosotros nos estresamos. El estrés crónico, de acuerdo a nuestro estilo de vida, la ansiedad, acidifica el organismo, moviliza minerales dentro de nuestro organismo, y genera producción de radicales libres. Estos radicales libres van a estimular secreción de hormonas, como la adrenalina, la catecolamina, corticoesteroides, cortisor. ¿Qué son estas hormonas? Estas hormonas son las hormonas de la huida. Si ahorita hubiera un temblor, un terremoto, todos activaríamos esas hormonas, para salir corriendo, y llegaríamos al primer piso sin saber cómo llegamos. Y si nos ponen en otra condición, no seríamos capaces de llegar al primer piso en la misma velocidad. ¿Por qué ocurrió eso? Porque estas hormonas de la huida, del ataque, se han activado. ¿Quién no se ha asustado alguna vez? Luego del susto, ¿cómo cae el cuerpo? Pasmado. ¿No es cierto? Sin energía y exhausto. Y luego dicen, pero tú fuiste capaz de saltar tres metros. Ah, eso sí, salté tres metros. O fuiste capaz de detener al carro con la mano, para que no atropelle a tu hijo. Todas esas cosas puede hacer el ser humano, gracias a estas hormonas. Pero claro, activarse en cierto momento, con cierto beneficio está bien, pero constantemente, no. Eso va a llevar a la producción de radicales libres, esto va a quitarle a tu sistema inmune, y va a desequilibrar el organismo, predisponiéndonos a múltiples enfermedades. Los radicales libres son moléculas producidas por las células, por la degradación de los alimentos, o por los efectos de la contaminación ambiental, el humo, el esbo, los ruidos, el alcohol, porque a ustedes les gusta poco, ¿verdad? Los medicamentos, la radiación, los aditivos químicos en los alimentos procesados, la carencia de vitaminas, los fertilizantes y pesticidas en los alimentos. Los radicales libres, entonces, señores, dañan las células y generan enfermedades y cáncer. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque habrá alimentos que tienen capacidad de bloquear estos radicales libres. Y ahora vamos a ver eso cuál es. Esos son los antioxidantes, sustancias que protegen a las células de los efectos de estos radicales libres. ¿Dónde nos encontramos? Los beta-carotenos o pro-vitamina A, en la zanahoria, mango, tomates, melón, que es decir, todo lo que sea naranja. La vitamina E, el tocoferol, en muchas frutas y vegetales, como maca, quinoa, en la palta, espárragos, espinaca, tomates, brócoli, moras y zanahorias. Y la vitamina C, señores, nosotros tenemos un fruto rico en vitamina C, mejor que la acerola. El camu-camu. El camu-camu es una fruta oriunda de la selva, de la Amazonía, que se está exportando en grandes cantidades hacia el Japón. Y en el Perú, casi poco o nadie lo consume. El camu-camu tiene más o menos 200 veces más vitamina C que el limón, que la naranja. 50 veces más vitamina C que la acerola. Por supuesto, la vitamina C también vamos a encontrar en los cítricos, y en los pimentones, la coliforco, tomates, cosas que ahí se mencionan. ¿Dónde encontramos? ¿Ahora qué son los antioxidantes químicamente hablando? Van a ser los flavonoides, que se encuentran dentro de las frutas como parte de su componente. Los vegetales, el té verde y el vino. La capsaicina que se encuentran en el rocoto, los pimentones y el ají. Se ha encontrado, por ejemplo, ese mito que dicen que si uno tiene gastritis, no hay que comer rocoto. Falso. Al contrario, el rocoto va a curarte la gastritis, pero no la parte de la vena, la parte de las pepas. Muchos muelen el rocoto, vena y pepa, para que les pique no sé hasta dónde. Eso no puede ser. Entonces, estamos hablando que la capsaicina, miren, había tenido un efecto de curar hasta la gastritis, según estudios que se han hecho. Los taninos, que se encuentran en los vinos, en las uvas, en las fresas, en el té verde. Las isoflavonas, en la soya, que nos ayuda mucho en mujeres que están en proceso de menopausia, por ejemplo. Las antocianinas, muy importante. Las antocianinas dan el color a las uvas, a la kiwicha, a la maja, es decir, las frutas que tienen color, tienen alta concentración de antocianinas, y las antocianinas son antioxidantes por excelencia. El selenio y el zinc, con el magnesio, minerales muy importantes también que participan. Entonces, como ejemplo, los arándanos, las alcachofas, el café, las farambuesas, la mora, las pecanas, brócoli, clavo de olor, nueces, melocotón, fresas, etc. Aquí hay un pequeño resumen, el tomate con licopeno, ustedes escucharán por las emisoras de radio, cuando a veces dicen, coman tomates, pero cómanse la cáscara, no lo pelen. Si lo pelan, están perdiendo el licopeno. Si se comen la uva sin cáscara, están perdiendo las antocianinas. Muchos pelan las uvas, pelan los tomates. Se olvida que ahí hay fibra y hay antocianinas. En fin, ahí están los principios activos de algunos alimentos, los ajos, las saponinas, los betacaroteros, ya dijimos. El brócoli, los isotiocianatos, que tienen mucha acción, alcanza. La maca pertenece también a la familia del brócoli, como crucífera que es. Ya vamos a ver luego la maca. Aquí para decirles otra fuente natural de omega 3, las nueces. Ustedes escucharán al doctor Pérez Salvé, le dice, ¿coman nueces? ¿No ven que la nuez tiene la forma del cerebro? Por algo la naturaleza ha hecho que la nuez tenga esa forma, ahí se consuman, porque tiene mucho omega 3, tiene vitamina E y etc. Y es verdad, que sí debemos de consumir. Aquí van las almendras, las pecanas, todos los que ustedes conocen, los pescados negros o pescados azules, como les dije, sobre todo la parte oscura, que no deben demotar, sino a partir de ahora hay que comer eso. La avena, huevos, el cacao, chocolate, y por supuesto la carne. Siempre al ingerir carnes, si es pollo, parita, sin piel, sin grasa, y lo demás quitándole grasa, por supuesto que sí, porque van a tener aminoácidos esenciales muy importantes. Y sin duda las frutas, que nosotros en el país tenemos en abundancia. Para recordar algo más aquí, hay plantas tónicas o energizantes, que nos dan mucha energía, tenemos a la maca, el gincé, el guaraná, noni, entre otros. Estos alimentos aumentan progresivamente nuestra vitalidad, nos nutren y fortalecen. Una diferencia entre planta estimulante y planta tónica, estimulante se refiere por ejemplo al café, al té, pero hablando en cantidades que uno puede estar exagerando. Y las plantas tónicas, ¿cuál es la diferencia? Una planta estimulante te crea perjuicio a la salud, porque te da la energía en el momento, pero luego te la cobra, porque quedas desgastado. En cambio con la planta tónica hay beneficios a la salud. A largo plazo dice debilita, en cambio el uso prolongado de planta tónica fortalece esa salud. Y aquí revalorar un poco a la coca. La coca, hay estudios que nos dicen su alta composición de vitaminas, de proteínas, de minerales. Pero ahora sin duda comercializar, todavía en el Perú tiene un estigma la coca. ¿Cuál es la cocaína? Para decirles que si quédense tranquilos, si uno mastica coca, el alcaloide llamado cocaína, con la saliva se inactiva. Entonces, no tengan ese temor. Repito, al poner en contacto la coca con la saliva, se inactiva la cocaína. Por eso es que, los que se drogan con la cocaína, nunca comen, y lo inhalan. ¿Entendido? Esa es una razón para decirles que no tengan temor de consumir la harina de coca si es que alguien pudiera hacerlo. No hay ningún problema. Los cereales andinos, muy despreciados por nosotros, es que si no comemos la quínua, la kiwicha, la cañigua. Cereales andinos, que antes que llegaron los españoles al Perú, y los cambiaron los hábitos de alimentación, es todo lo que comía nuestra gente. Rica en proteínas, contiene los aminoácidos esenciales, la quínua contiene los 10 aminoácidos esenciales que el organismo necesita. Tiene omega 3, rica en magnesio. Ojo, no tiene gluten para pacientes que sufren de enfermedad celíaca. Su contenido aquí, vamos a ver comparando con la quínua, el maíz, el arroz y el trigo. Sin duda, la quínua se nos lleva de encuentro en todos sus componentes. ¿Quiénes comen quínua aquí? Levanten la mano. ¡Qué bueno! Me alegro mucho. Muy bien. Su contenido de calcio, fierro, magnesio, sí, es estupendo. La quínua realmente es un alimento completo. Aquí, en su comparación de sus aminoácidos esenciales, la kiwicha también es muy importante, el amaranto, la cañigua, y hasta que vamos a llegar a la maca. El consumo de maca en el Perú no está bien difundido. Levanten la mano a los que comen maca. También una muy buena cantidad. ¡Qué bien! Pero les voy a dar una noticia. Están comiendo maca probablemente de la manera equivocada. ¿Por qué? Porque el afán comercial de mucha gente hace que no respeten la cultura de la maca. es decir, la maca debe ser consumida bajo unos conceptos que lo vamos a ver aquí. Y un poco ahí da la razón a quienes decían que la maca es para la cabeza, es para la memoria y para la inteligencia. La historia de la maca comienza hace más de 4.000 años antes de Cristo en Pachamachay. Esto se encuentra en Junín. Ramiro Matos Mendieta y John Ricks hicieron estudios en la cueva estoy pidiendo bendición y estoy pidiendo con los cimites y sabiduría. No soy uno de los púmpus. Ellos, John Ricks y Ramiro Matos Mendieta demostraron que esta población domesticó camélidos, domesticó la papa y la maíz y la quínoa. Ustedes sabían que la papa era antes una especie venenosa. Ellos lo domesticaron y lograron dos variedades, la papa shiwa, papa shiri y papa mauna, que hasta ahora existe y a partir de eso se hace chuño lo que en algunos lugares lo conocen como moraya o como tumba. Estos hombres fueron quienes domesticaron la maca. Ellos sembraban así en esos camellones. Aquí me encuentro preparando las semillas de maca respetando el conocimiento ancestral. Aquí estoy a más de 4200 metros sobre el nivel del mar preparando una chacra y para entender un siguiente análisis, a 4200 la vida no es fácil. La maca como ser vivo se ve sometida a estrés, lo que les decía al comienzo de mi exposición. Y la maca empieza a desarrollar en respuesta a ese estrés de la altura, el frío intenso, las heladas, la lluvia, la sequía en su momento, desarrollan antocianinas, flavonoides y glucosinolatos. Así crece la maca, al fondo está el lago Juní. La maca es una raíz tuberosa, no es un tubérculo, es una raíz tuberosa, originaria de la provincia de Juní y Pascua. La maca se cosecha uno por uno, no es como la papa que nos saca una maca, no, uno por uno y ustedes comprenderán el trabajo inmenso que generan en la época de cosecha. Una vez que hemos cosechado la maca que tiene distintos colores, ahora ya saben ustedes por qué tiene esos colores, por las antocerines o flavonoides. La maca tiene que ser seleccionada y pasar por un secado de dos a tres meses. Eso es lo que les decía, probablemente la maca que ustedes comen no tiene ese proceso porque para el comerciante no le importa eso, le importa el tema de costos, bajar costos para ganar más, bajo una ley economicista podrá ser bueno, pero en un alimento como la maca hay que respetar esa cultura y vamos a ver por qué, hasta que la maca esté completamente seca, una vez que la maca esté seca, recién va al molino para su molienda bajo los trincitos, siempre lo hacemos en juni, ¿no es cierto? y respetando las buenas prácticas de manufactura, estudios científicos que demuestran su beneficio, Cieza de León en 1553 los españoles llegaron en 1510 y 1512 refiere en su crónica que en la provincia de Chincha y Cocha hay una raíz comestible, se refería a la maca, 100 años más tarde como en su historia del nuevo mundo describe propiedades nutritivas y de fertilidad, 100 años más tarde Hipólito Ruiz describe también lo mismo, pero lo que estos señores encuentran es información que a ellos a su vez les ha sido llegada por los habitantes de esta zona en mi calidad de médico cuando ya me recibo de médico no puedo ignorar que yo vengo de la medicina tradicional no puedo negar que a mí la primera medicina a la que me enfrenté en la vida fue una oración fue una hierba medicinal de una planta medicinal y siendo médico de bata blanca no puedo olvidar eso entonces tengo que poner mi contribución hicimos un estudio en mujeres menopáusicas les dimos maca y demostramos como disminuye los sofocos mochorros y sudoración nocturna normaliza los trastornos del sueño disminuye la intensidad de parolimia es decir controla totalmente los síntomas de la menopausia en mujeres embarazadas también vimos que corregía la anemia de embarazo en una muy buena alternativa vamos a durar por partido algo importante señoritas que tienen dismenorrea alcohólicos menstruales desaparecen totalmente con el consumo de maca de esta característica de esta cualidad ahí vamos este estudio se hizo con 130 señoritas del colegio de Santa Anita con un equipo médico y también se dieron a niños que es lo que importa donde demostramos que aumenta la embolomina y la albúmina no hay dosis tóxicas con maca podemos comer lo que fuera que no hay dosis tóxicas acá viene lo que nos interesa memoria y aprendizaje este estudio lo hicimos con el doctor Julio Rubio de la Universidad Cayetano Heredia dimos maca negra para ver cuán de cierto era que la maca afectaba la memoria seis grupos de ratas de la A hasta la F cada uno de diez los grupos A y B solo consumieron nicomita los grupos C, D, E y F consumieron maca negra en distintas dosis el día 21 de la prueba menos al grupo control que es el A les dimos escopolamina aplicamos escopolamina a la rata la escopolamina es una sustancia que causa amnesia causa olvido en otras palabras causa un Alzheimer inducido si ahorita les diera escopolamina ustedes olvidarían que han venido y olvidarían que están haciendo aquí hasta que pasen los efectos y no recordarían nada lo que pasó mientras tanto ¿qué pasó en este estudio? el día 21 el grupo A y B que solo había comido nicomita el grupo control echamos a una piscina acondicionada cae al agua el grupo A y sale de la piscina porque como que la rata dijera ¿qué hago aquí? no es mi hábito mientras que el grupo B sigue dando la vuelta vuelta y vuelta y vuelta hasta agotarse hasta cansarse ahogarse y morir ¿por qué? porque olvida que debe salir los grupos C, D, I, E y F caen al agua y salen no se olviden que 20 días habían consumido maca negra en distintas dosis pero miren todos esos grupos logran salir aquí estamos demostrando científicamente el efecto directo en la memoria y también en el aprendizaje porque ¿qué hicimos aquí? dos grupos de ratas un grupo de ratas consumió solamente nicovina y otro grupo vaca enfrentados a un sistema de laberintos el mismo laberinto para los dos el grupo que consumió solo nicovina salió en 15 segundos del laberinto los grupos que consumieron macas salieron en 10 a 12 segundos es decir más rápido encontraron la salida toda la maca tiene todas las macas la variedad de secundores tiene actividad estresante y antidepresiva la maca roja se dice para la próstata macas y osteoporosis quienes comen macas se enferman menos que los que no lo hacen baja el mal colesterol no afecta el hígado en junín se come a partir de maca seca pero en Lima y los de moritero lo que vamos a encontrar es maca fresca y para ver ustedes la diferencia nutricional ¿cuánto varían los nutrientes cuando la maca es fresca y es seca? probablemente la maca fresca que ustedes están consumiendo es buena pero sin duda va a ser mucho mejor la maca seca porque tendrá más nutrientes y será más agradable y nutritivo para nuestro organismo ¿cómo aumenta el zinc y el magnesio? ahí está su acción energizante el magnesol el famoso magnesio y el zinc que participa en las funciones cerebrales de formación de serotonina lo cual evita la depresión capacidad antioxidante que la maca si lo tiene trabajada bajo esos conceptos tiene más capacidad antioxidante que la maca fresca estudios que han llegado de fuera donde dicen que hasta que la maca tiene actividad antiinflamatoria y evita el crecimiento de células cancerosas aquí nos habla de su capacidad antifatiga de la maca un estudio hecho en China lo cual está simplemente repitiendo lo que ya hicimos en el Perú no es que allá estén cubriendo aquí médicos peruanos investigadores peruanos ya lo hemos hecho pero qué gusto da que de fuera vegan otros estudios dándolos la razón como por ejemplo el estudio de las mujeres menopáusicas que ya les he comentado ahí estamos en nuestra faceta de digamos de médico y también de empresario de decir que hemos sacado por eso una maca del doctor es historia es alimento superior es fin de sentimiento no es solo un negocio y respetamos el conocimiento ancestral buscamos que Juní no solo sea proveedor de materia prima sino también demos un valor agregado como estamos manejando toda la cadena de valor la siembra la cosecha la post cosecha procesamiento comercialización y también la investigación clínica de alguna manera generamos empleos allá en Juní son los productos que existen ¿ya? y para decirles que el consumo de la maca no tiene restricciones ni contraindicaciones apto para niños estudiantes deportistas ejecutivos adultos ancianos etc una cucharadita diaria a los niños y los adultos puede ser una cucharada todos los días mezclando con la leche la arena jugo etc porque a veces decimos la maca es buena pero no les decimos cómo se consume y ahí hay un gran error también esa misma calidad de maca es la que se vende en Japón en el mundo en Francia en Finlandia en Suiza miren los países que consumen maca y a la cual estamos proveyendo nosotros por eso le dije un día a mi esposa le dije los culpables de que en el Perú no se toma buena maca también somos nosotros porque no salimos a explicar esto y no les damos la calidad que vendemos no lo ofrecemos en el Perú ahora si lo estamos ofreciendo en Canadá en Estados Unidos en Bélgica bueno más estudios que pienso publicar ya voy acabando no sé si ustedes logran ver es un camellino y hacia la parte del cuello el camellino ven un hombrecito pequeño yo le doy la siguiente interpretación esta es la cosmovisión del hombre andino el respeto a la naturaleza nosotros estamos actualmente contaminando el planeta el calentamiento global no tenemos temor ni siquiera escrúpulos en que están destruyendo la tierra nuestra madre tierra pero miren este hombrecito como se dibuja nada ante su entorno porque de ahí saca su subsistencia su alimentación su abrigo y dice yo soy nada ante la naturaleza y debo de cuidarla para las nuevas generaciones creo que la obligación de nosotros es hacer que haya tierra que haya planeta para los hijos de nuestros hijos porque la tierra no pertenece a nuestros padres la tierra lo estamos tomando prestado de nuestros hijos ese es el mensaje que nos dan en Quilca o así estos hombres que habitaron ahí y también nos dan otro mensaje solos no hacemos nada unidos unas flores que crecen al lado de los cultivos de la vaca la flor de la lluvia aquí estoy en mi faceta de agricultor mis dos hijitas mis padres 87 años y 84 años la violencia es vivos el hermoso lago Junín o lago Chichaycocha que le da un microclima especial para que ahí crezca la maca y los perros ricos en minerales el ave que está ahí es el zambullidor de Junín el bodicep Taksanowski que está en peligro de extinción solamente nos quedan 300 a 400 ejemplares como es un zambullidor no puede volar si contaminamos el lago matamos el lago estamos matando a esta especie única en el mundo entonces Junín aparece en la historia con la batalla del 6 de agosto con su maca y también con este animal con esta ave que es el zambullidor de Junín muchas gracias aplausos 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 un saludo que es el zambullidor que es el zambullidor